El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 28 de julio. Canales de baja presión se mantendrán sobre el interior y sureste del país. Favorecerán intervalos de chubascos con tormentas puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit. Chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Y chubascos con tormentas puntuales fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como en la península de Yucatán. Finalmente, una nueva onda tropical, la número 18 de la temporada, se aproximará esta tarde a la península de Yucatán, reforzando el potencial de lluvias en dicha región. ¡Gracias! 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 Conagua ¡Gracias! Conagua